Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Les proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Vayan al mundo entero, proclamen el Evangelio a toda la creación El que crea y sea bautizado se salvará El que no crea será condenado A los que crean les acompañarán estos signos Echarán demonios en mi nombre Hablarán nuevas lenguas Tomarán serpientes en sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará daño Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos Después de hablarles el Señor Jesús fue elevado al cielo Se sentó a la derecha de Dios Ellos se fueron a predicar por todas partes El Señor cooperaba confirmando la palabra Con las señales que los acompañaba Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos En la solemnidad de la ascensión del Señor La liturgia de la palabra Se centra en esta fiesta Libro de los Hechos de los Apóstoles Se levantó a la vista de todos El Salmo Dios asciende entre aclamaciones La carta a los Efesios Los sentó a la derecha en el cielo El Evangelio Ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Los evangelistas con diferentes lenguajes Expresan la misión del Señor Mateo nos dice han de ser discípulos Lucas han de ser testigos Y Marcos proclamar el Evangelio a toda la creación Este es el testamento de Jesús Antes de su ascensión a los cielos A los apóstoles A nosotros sus seguidores Los textos de la liturgia de este día Nos sugieren salir de la parálisis Si los cristianos nos quedamos inactivos Mirando al cielo Sin responder a la misión Del testigo de Jesús Y de su causa Entonces el Señor nos echará en cara Como aquellos primeros discípulos La falta de fe Nuestro miedo Nuestra terquedad Y nos manda a ser testigos Delante de toda criatura A activar el poder de Jesús Y su reinado en nosotros Hoy el Señor sigue confiando Nos conforta en el camino por el recorrido Culmina la hora de su obra De servidor De Mesías En la cual sufrió el rechazo La humillación Y la muerte de cruz Pasos cruciales En su fidelidad En la misión liberadora Del reino de los cielos La ascensión de Jesús Y la obediente misión de los once Es lo que nos expresa Hoy la palabra La exaltación del resucitado Es la entronización Al lado de Dios como Señor El Hijo de Dios Después de ofrecerle a los hombres La salvación pascual Envía a los once A ser testigos Él ahora Regresa al seno del Padre El Señor envía a sus discípulos Y también permanece con ellos Actúa a través de ellos Así se inicia la historia Y la vida de la iglesia En fidelidad Al mandato del Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido Domingo Día del Señor La Santísima Virgen María Nuestra Madre Nos acompañe La Santísima Virgen María